La identificación fiable del jamón ibérico supone uno de los grandes retos para administraciones y denominaciones de origen... ...y por supuesto una preocupación para los consumidores, que quieren certeza sobre el origen de los productos que compran. En el CEIA 3 se ofrece estos días un curso que aborda de manera global esa identificación... ...desde que el animal está en el campo hasta que el jamón llega a nuestra mesa. Para engordar un cerdo con bellota se necesitan muchísimas encinas, porque con esas medias... ...y si tenemos en cuenta que para reponer un kilo de carne, cada cerdo necesita una media de 10,6 kilos de bellota... ...nos podemos hacer a la idea de que para engordar esas cuatro arrobas, esos 46 kilos que se le piden en el mercado... ...para obtener esos jamones de tan excelente calidad necesitamos más de 46 encinas... ...una encina por kilo que engorda el cerdo... ...por eso producir un auténtico cerdo ibérico de bellota exige un alto coste para el productor... ...por contra nos va a dar unos productos de la máxima calidad en el mercado... ...estos son primales que tienen ya un año de edad, nacieron en junio del año pasado... ...y mientras que sus hermanos fueron a matadero, fueron sacrificados... ...hace aproximadamente un par de meses, con unos 10 meses de edad... ...ellos todavía tienen que esperar hasta el año que viene, hasta el mes de enero... ...para terminar su ciclo de vida, para ello necesitan estar pastoreando... ...y comiendo una gran cantidad de bellota y de hierba... ...que sólo lo proporciona una dehesa muy bien conservada". Lo que hemos visto en el campo debe ser sin embargo confirmado en el laboratorio... ...allí sabremos si efectivamente el cerdo se ha alimentado con bellota o con pienso. Una vez que las muestras de grasa de cerdo o de jamón loncheado llegan al laboratorio... ...la técnica que la legislación dice que hay que utilizar es la cromatografía de gases... ...con esta técnica vamos a determinar cuatro ácidos grasos... ...para saber si un jamón ibérico ha tomado exclusivamente bellota... ...en los últimos meses de la montanera. Sin embargo la industria de los piensos ya es capaz de añadir esos ácidos grasos... ...a los piensos y de ahí vienen los problemas en el sector ibérico. Otro grupo de investigación ya han afirmado que hay otros compuestos químicos... ...que se pueden encontrar exclusivamente en la grasa del cerdo... ...que ha estado comiendo bellota exclusivamente. Aparte de este tipo de técnicas cromatográficas tenemos en los laboratorios... ...otras técnicas como son la espectroscopía infrarroja tanto cercano como medio... ...en la que en este tipo de técnicas no medimos solamente un compuesto o varios... ...sino lo que hacemos es estudiar la huella dastilar... ...toda la información del espectro que nos facilita. Dentro de las técnicas en las que usamos una información global del espectro... ...tenemos otra nueva técnica en la Universidad de Córdoba... ...que es la espectrometría y movilidad iónica. Con esta técnica podemos analizar directamente una muestra de jamón ibérico... ...de grasa de cerdo y no tenemos que hacer ninguna extracción de ningún compuesto determinado... ...simplemente ponemos una cantidad muy pequeña de muestra, un gramo... ...cerramos el vial y lo introducimos en este automuestrador. El equipo lo que va a hacer es calentar la muestra, producir unos compuestos volátiles... ...y nosotros vamos a analizar toda la fracción de volátiles que obtenemos en este vial. Lo que vamos a estudiar en este equipo es toda la información del espectro de movilidad iónica... ...y así podríamos dar una huella astilar inequívoca de un jamón ibérico... ...que procede de un cerdo que ha tomado exclusivamente bellota... ...o la huella astilar de un jamón ibérico que se ha alimentado con pienso... ...y todo lo que hay entre medio de estos dos tipos de jamón. La penúltima confirmación llega en la sala de catas... ...cuando los sentidos sustituyen a la máquina. Estamos en la sala de catas del Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos... ...donde realizamos la mayoría de los análisis sensoriales. El análisis sensorial es una disciplina científica... ...que examina la característica de los alimentos que se perciben por los sentidos... ...siendo el instrumento de medida el hombre. Cada catador de forma individual en las cabinas hace sus ensayos sensoriales. Para que los catadores den resultados objetivos y fiables... ...requieren largos procesos de entrenamiento. Durante la etapa de entrenamiento adquieren la memoria sensorial... ...y aprenden el vocabulario específico. En el caso concreto del jamón ibérico... ...la profesora Ruiz Pérez Cacho y yo... ...pensamos que el análisis sensorial es importante y necesario... ...en primer lugar porque nos va a permitir complementar las técnicas analíticas clásicas... ...y en segundo lugar porque las características sensoriales de los productos... ...están íntimamente relacionadas con las propiedades químicas y físicas... ...como con la estructura del alimento. Aunque la prueba final, por supuesto, estará en los paladares de los consumidores. Esto es CELLA3, esto es Ciencia A3.